El Señor nos libertó Que Cristo libera, solo Él libera Jesús pagó, el Señor nos libertó El Espíritu del Señor está sobre mí Me ungió para libertar los oprimidos Y a sanar a los quebrantados de corazón Pregonar libertad a los cautivos Dar vista a los ciegos Y a los pobres anunciar Que Cristo libera, solo Él libera Jesús pagó, el Señor nos libertó Que Cristo libera, solo Él libera Jesús pagó, el Señor nos libertó Hay tanta gente que sufre No hay ninguna enfermedad en esta pastora Ninguna enfermedad en esta pastora Que todo limpio esta mujer Dame tu reporte Y es fácil Ya es fácil No es fácil Dejáme No la entrega Yo te voy a explicar aquí algo Que tú sabes muy bien Entiendo que la mamá te la entregó a ti Ok Eso lo sabes perfectamente Esos son pasos Ok, bien Pero tú sabes bien O dime tú O dime tú ¿Cuál es el que vale más? Ok Ese pacto que suele la mamá Tiene validez Ok, correcto Bien Ahora bien Esta mujer Ella es cristiana ahora Ok Ella fue entregada a Jesucristo Al haber sido entregada a Jesucristo ¿Cuál de los dos Tiene más derecho Ahora sobre ella O le pertenece a ella? ¿Cuál queda anulado Y cuál sí y cuál no? Dímelo tú Dímelo Tú sabes la verdad Pero exprésalo Tú exprésalo ¿Cuál es el que vale más? ¿Cuál es el nacimiento que vale más ahora? Porque esta mujer fue nacida de nuevo Ok Tú sabes bien que el que vale ahora es el de Jesucristo Le ha entregado Le ha entregado que vale la de Jesucristo ¿Correcto? Lo único que aquel que dice Lo que lo hizo amar contigo Eso quedó a un lado Quedó aburrido ¿Está claro eso? Esa es la justicia de Dios ¿Me entiendes eso? Tú lo sabes Tú lo sabes Tú no eres cualquier demonio Ok Bien Dame reporte ahora Dame reporte ahora Lo que necesito el tiempo ¿Ok? ¿Entiendes eso? Sí ¿Entiendes eso? Vamos a hacer más cosas contigo ahora Apenas comienzo contigo Sí, lo sé 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 Todo Todo lo sabes Qué rollo Eso Te terminas Te terminas Te terminas Te terminas Te terminas Te estoy Y están aprendiendo También como tú Esta mujer Quiere aprender lo mismo Está desesperada Por aprender lo mismo Ha enseñado mucho De su iglesia El ministerio ¿Me ha agradado? No me ha agradado No Ella lo ha puesto allí Con toda su gente De su Están aprendiendo Están aprendiendo Mi familia Están aprendiendo También Muchas ¿Qué quieres hacerme hablar? Pero yo no quiero No quiero hablar Pero tú me haces hablar Pero tú me haces hablar Ok Me haces hablar No, yo no quiero Pero tú me haces hablar Es Es una guerra Es una guerra Mientras siga hablando Que también Que limpia y sana Ok Ok En el nombre de Jesús ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, 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 sí Sí, está claro Sí, sí Estás dando órdenes Tú Estás dando órdenes Tú Sí, sí, sí 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 Estás dando órdenes Ok Sobre Sobre De ser Aunque Aunque Sigue hablando Pero sigue Liberando Que estamos Que hay libre Sana En el nombre de Jesús Que no hay ningún demonio Ya Tú vas atrás Tú vas Másimo Tres minutos Tres minutos Más No más Que estamos Que hay limpie Sana De pulmones Y todo Narito ¿Qué? En el nombre de Jesús Y pues sigue hablando Hazlo Hazlo Si nariz no No Por ahí La destruye La destruye Por allí La destruye La destruye Nariz no Yo me resisto Ok ¿Quieres tú también Que te clave Dos espadas En la espalda Ahora Ahora enseguida ¿Quieres eso? La quieres Enseguida ¿Quieres? No 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 Ok Entonces procede Narito Todo Todo está Hija de Dios Tres minutos No es fácil No es fácil La nariz Hay otro allí Hay otro allí Hay otra nariz Hay también otro Sácalo Hay otro Han hecho Trabajos En esa nariz Han hecho Trabajos Sácalo tú Hay otro Hay otro Hay otro allí Hay otro allí Yo lo saco En el nombre de Jesús Lo tomo Por los cachos Y lo meto En el abismo En el nombre de Jesús Fuera Siempre En el abismo En el nombre de Jesús Listo Pongo en jaula Hasta allá En el nombre de Jesús Sonarica limpia Ok Tres minutos Llevan dos y pico Te dije ya Narito Todo Todo Narito Este me va a quedar Como en el 15 Lo que es La parte de Jesucristo Esa es la orden de Jesucristo Y la Esto es histórico Ok Este es el primer programa Que se hace así Predica La parte de Jesucristo La parte de Jesucristo